Pero me encanta, porque la verdad que, qué sé yo, ya uno se siente mejor, ya uno, qué sé yo, yo era una mujer que estaba todo el día en casa y me lo pasaba acostada, y ahora acá me disfruto porque por lo menos vengo, hablo con todos y hago gimnasia, que me encanta, la verdad. Cuando puedo, vengo, y cuando podemos hacer un viajecito que nos regalan, con más razón también vamos. Así que, conmigo, me encanta. Pero uno se siente cada vez más ágil, sí, sí, es muy lindo. La verdad que es muy lindo, los profesores espectaculares, nos dan paliza a paliza, pero bueno, para hacernos bien. Y uno hace lo que puede, si no puede no lo hace, pero sí, bien, bárbara, bárbara. Gracias, gracias por estar usted. La verdad que lo pasamos muy lindo, estamos estirando el cuerpo, que durante la semana estamos en la cama. Acá venimos a pasar momentos lindos. Muy lindo la pasamos, hay algo especial para los abuelos, el movimiento que nos hace re bien. A veces hay gente que los abandona, los dijo que no se acerca. Entonces, esto es una ayuda para nosotros. Y venimos siempre. Muy lindo, contenta. ¿Cuánto hace que viene? Y este año empecé. Hasta ahora venimos bien. Bueno, acá también disfrutando con toda esta gente linda acá, venir tres veces a la semana a hacer algo de deporte. Y también por el grupo, por la amistad que uno va creando acá adentro. Bueno, es muy feliz también de estar acá con toda esta gente linda que la pasamos una hora bárbara. Y al mismo tiempo nos hace bien para la salud, para todo. Así que bueno, esperemos seguir así. Y bueno, que el grupo siga unido como hasta ahora. Así que bueno, muchas gracias a todos. Como todos los martes, jueves y viernes, estamos acá en el Polideportivo, en la colonia de Abuelos en Movimiento. Y bueno, recién terminamos de hacer una hora de gimnasia. Y bueno, ahora pasamos al salón de deportes, donde tomamos un té, compartimos unas galletitas y un momento agradable, como siempre. Estamos muy contentos con los profes. Son una compañía también para nosotros. Ellos siempre dicen que nosotros los acompañamos, pero nosotros sentimos que nos retribuyen todo el tiempo el cariño y las ganas de vivir, ¿no? Que tienen, a pesar de las edades y de los momentos que vive cada uno en particular. Pero bueno, acá estamos con las chicas desde hace tiempo. Compartimos viajes, torneos, charlas, momentos lindos, momentos feos también. Pero bueno, esa es la idea. Cuando formamos este programa, que hace más o menos unos 20 años, que empezó, la idea era, bueno, tratar de pasar momentos agradables y hay gente que está sola. La vejez a veces es media problemática para algunos, para otros no. Ella es de 15. Ella parece, parece, parece. Pero bueno, la idea es esa, que vengan, que se diviertan, que lo pasen bien. Hacer actividad física, también que es algo que ellos a lo mejor han hecho cuando eran jóvenes, después dejaron de hacer y ahora vuelven y cuando por algún motivo no hay colonia, vienen y nos dicen, me hizo bien venir porque siento que no estoy haciendo en el invierno, algunos dejan de venir por el frío y cuando retoman nos dicen que les hace bien y que notan en esa ausencia de actividad física todos los beneficios que trae la actividad, ¿no? Esa también es la idea. Y hoy éramos como 50, 60, no sé. Mucho menos, sí, 50. Éramos un montón. En el invierno baja la matrícula, bueno, por un tema lógico del frío y las enfermedades, pero ahora con los días lindos se llena.